Bueno pues regresamos ¿Qué onda has dicho? No, pero no debemos de estar tristes porque no se si van a llevar a Nereida Nadie está triste, nadie está triste Simplemente solo vamos a observarnos a ellos Estamos concentrados ahorita en el otro equipo ¿Pero usted considera que lo hicieron bien? Sí, lo hicimos bien Aunque se complicó más Nereida, ¿verdad Nereida que te pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Perdiste el nervio o qué? Es que... No, es que como que no podías hablar Es que no... No, pero lo bueno es que se hizo lo que se pudo hacer Y lo intentamos pues y logramos recordar Es que uno lo carnavalo mejor que la gente Así que te lo falta a ver al otro equipo a ver que te hayan Es que hablamos, hablamos ¿Y qué estás haciendo vos? Aprendiendo Aprendiendo Laura anda lápiz labial Laura para que le ayude más Sí anda bastante vos Por eso la ponemos de primero Wendy también está preparada ahí con todo lápiz labial Porque eso es lo que... Lo que pega más verdad Va que sí Daniela, ayuda va ¿Usted? No va Pero lo va a intentar Tiene que... Tiene que chupar la bolada por ahí Ahí está Queo Tenemos a Superman aquí en pantalla Esperate Vamos a ver Superman Para arriba Para arriba y para abajo Lento, lento Para arriba y para abajo Ya vos Ahora me vas a perder ahí Vivian Vos por Ablantin y vas a agarrar la carta Y vos te vas a enterrar ya porque te enterraste de allí Bueno, pasa la cuenta de tres, vamos a iniciar el juego Tres, dos, uno SB Juegue Ahí está Laura Darse la vuelta Viene con todos los poderes Dice Ahí está Mazzini Intentando agarrar la carta para pasársela a Wendy Wendy, vamos a ver si lo puede lograr Eso lo logró Vueltecita Siempre incluido Estas andan lápiz labial Andan lápiz labial Uuuu Se le cayó ¿Qué le pasó a Daniela? Vaya Daniela Otra, 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 otra Uy, 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 uy Se le fue ¿Qué le pasa a Laura? Descontrol totalmente Laura Vamos Laura, vamos Uy, otra perdida Vamos Laura Uy, 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 uy Uy, uy, uy Pone a otra Pones, pueden poner a otra Vamos Laura, ustedes pueden Nosotros, vamos Ahí vamos Oh ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Avechate! ¡Avechate! ¡Es que este otro! ¡Nosotros lo salamos! ¡Ahí se vivían! ¡Eso! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Ah! ¡Se le cayó! ¡Increíble! ¡Pero cierto! ¡No lo puede creer Wendy por ahí! ¡No pongan las manos! ¡No pongan las manos! ¡La mano hacia atrás! ¡La mano hacia atrás! ¡Recuerden que no se valen las manos! ¡Porque si no están haciendo trampa! ¡No se vale! ¡La mano hacia atrás y vuelta! ¡Vamos a ver Daniela si lo logra! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Una! ¡Ahí está! ¡Lo logró Daniela! ¡Por fin! ¡No! 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 ¡No Uy 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 Uy!! y se le cayo no no puede ser que está totalmente de este Uy descontrolada esta muchacha del otro grupo es el grupo número 2 de Mazzini con las chicas ahí, parece que hay descontrol acá, no hay química entre los grupos y Daniela la que ha votado como unas cuatro cartas, va Daniela, concentres Daniela, ahí está Wendy fallando también, ahí está Wendy fallando, vamos Vivian, se puede Wendy, vamos Wendy, una vueltacita, ahí está creando victoria los bichos, ¡Cuidado, cuidado! ¡Abi el zapi! ¡Le encontré un zapi! ¡Me encontré un zapita para mí! ¡Mira, pasa bien! ¡Vaya, dale ahorita! ¡Cuidado! ¡Cuidado, se cae! ¡Cuidado, Daniela! ¡Me encontré un zapito para mí! ¡Cuidado, Daniela! ¡Cuidado, Daniela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me encontré un zapito para mí! ¡Cuidado, Daniela! ¡Vamos a ver si Mazzini lo logra! ¡Labra, labra, labra! ¡Vamos a ver si Mazzini lo logra! ¡Eso! ¡Dos! ¡Después de 25 minutos! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Dos! ¡El grupo de Mazzini! ¿Cuántos qué? ¡Ahí vamos al tiempo! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe que vamos al tiempo por ahí! ¡Vamos, Daniela! ¡Usted puede! ¡Yo sé que lo pueden lograr! ¡Pueden superar al grupo de los bichos por acá! ¡Que tengo atrás aquí! ¡Yendo una gran boya! ¡A la Pati! ¡Tiene que concentrarse! ¡Concéntrese como concentrado para animales! ¡Concentrado para animales Mazzini! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, apúrenle! ¡Acompáñen a la vida en ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Para atrás! ¡Porque quedan callados! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos, Daniela! ¡Ya va por la número 5! ¡Vamos! ¡Vamos, Mazzini! ¡Vos podés, Mazzini! ¡Vos podés, Mazzini! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si lo logran superar estas chicas! Yo creo que... Bueno, creo que vamos... Solo 20, 20, 20. ¡Venga tiempo! ¡Venga tiempo! ¡Vamos! ¡Uy, Daniela! ¡Uy! ¡No, 10 también llevaron! ¡Aquí anda! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto falta? ¡Uy! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ahí está! ¡Vamos al minuto! ¡Al último minuto! ¡Bendy! ¡Vamos a ver si Daniela lo logra por ahí! ¡Pasársela a Mazzini! ¡Para que se hagan... ¡Se hagan dos! ¡Se hagan la cuenta! ¡Pero no! ¡Se hagan! ¡Vamos Laura! ¡Solo una cuenta! ¡Solo una cuenta! ¡Solo una cuenta! ¡Succione por ahí! ¡Ahí está Mazzini! ¡La última! ¡El último minuto! ¡Ahhh! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Una puso ahí Andrés! ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nicero! ¡No! ¡Nicero! ¡Tiene que haber! ¡No va a ser! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ciempo! ¡No! 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 ¿Cuánto están diciendo ando en la silla? ¡No! Es que... ¡No! ¡La que cuenta! ¡La que están en la silla! ¿Cuál le contaban? ¡La que votaban? ¡No! ¿Cómo vas a creer que es la que votaban? ¡La que votaban en la silla Miguel! ¡Uno! En la silla! ¿Cuánto quedamos? ¡Cinco y cinco! ¡Five! ¡Quiero ver! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Ustedes! ¡Vistos! ¿Cuántas? ¡Cuántas hicieron! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues dos equipos remoresios! no hay que la que cuenta en la silla no lo que votan porque la que cuenta son las que van a la silla él es el que trae el juego y él dice que hay que votar a más que se perdía bueno entonces que ganen ellos que ganen ellos vayan pues bien un choco ganando le van a damasili las empanadas dice celebra el gano vamos a ver cómo lo celebra la chica para arriba y para abajo lento lento para arriba y para abajo lento lento para arriba y para abajo lento lento lige pl треб grab que teo tráque teo tráquet o tráquete o tráque teo trapo traque teo traque teo trago ti que trapata trapata ok atraca chaca laka braca pittin que va a hacer a su sobrino vamos a ver vamos a ver muestren lo que les hagan a las bichas para arriba y para abajo lento, lento, para arriba y para abajo lento, lento, para arriba y para abajo lento, lento por estar peleando y enojada pero ya vamos a perder a Laura una camorra para Laura no sirve, no, no, pues no Laura no, pues no, hay que quedar perdida Laura vamos a ver que ella está esperando el premio ustedes dicen que nos vamos a quedar esperando el premio pero como nosotros lo vemos muy triste se lo vamos a dar a ustedes bueno, la locura, la conclusión es que tienen los bichos aquí pero antes nos vamos a ir a otro juego más divertido por supuesto, suscríbete, somos El Salvador El Cv ahí comentenos a través de nuestro canal siempre estamos a la disposición de su comentario dándole like me encanta por ahí así es ¿verdad Newton? ahí me gusta muchísimas gracias por estar teniendo en el video me gusta que quisiera venir a tocar la carta ahí con Newton por favor, ahí vean su comentario él anda traumado el de la pérdida comprendo bueno, nos despedimos con otro juego a continuación ¿cómo se despide El Salvador S.B. por otro juego? ¡con Cispa! ¡cispa!